¡Casa! Buenos días, don Manolo. Hola, Jesús. De verdad, Fernando, siento que te vayas. Algún día tenía que ser, ¿no? No, lo que quería decirte es que estos días no solo he comido con un cura y he tenido con quien charlar. Vamos, que no me hubiera importado que te quedaras. Pero ahora, con mis hijas, es distinto. Comprendes mi posición, ¿no? Que sí, coño. No sé, como no he tenido hijos varones, pues eso, que te había cogido cariño. Y yo a ti también. Bueno, cuando tengas una dirección me la mandas, ¿eh? Descuida. Ah, ya está ahí. ¿El mío o el de tus hijas? No sé, ahora veremos. Toma. Que no, Manolo, de verdad, que no me hace falta. Venga, hombre, ven, ven. ¡Es el de Madrid! Ahí están. Bueno, lo dicho, salud y república. Que tengas mucha suerte. ¡Papá! ¡Clara! ¡Violeta! Ay, ¿cómo estás? ¡Papá! ¡Papá! ¡Pero qué guapísima estás! ¡Vosotras, vosotras sí que estáis guapas! ¡Papá! ¡Luz, hija! ¡Un beso! ¡Ay, mira cómo está! Ha hecho un desastre como siempre. Bueno, mujer, ¿no quieres a regañar? ¡Ay, apestañís! ¡Vaya novedad! Bueno, ya sabéis que esta es como vuestra madre. ¡Hala! ¡Coger las maletas y vamos para casa! ¿Y este chico? ¡Ah, sí! Es un amigo, pero se va a Madrid. ¡Hasta la vista, Fernando! ¡Vamos! Que ahí fuera tengo la tartana. ¿Y qué tripaseo se ha roto para venir así, tan de repente? ¿Pero no te has enterado de lo que está pasando? ¡Papá, en Madrid no hay quien pare! ¡Manifestaciones, muelgas, pavos! ¡Hombre, como aquí el periódico llega con tres días de retraso! Mira, mientras me jaleo, donde mejor estamos es aquí. ¡Luz! ¿Quién era? ¡Lora! ¡Este chico! ¡Que viene a buscar a papá! ¡Buenas tardes! ¡No me gustaría molestar! ¡No, si no es molestia! ¡Pasa, pasa! ¡Más de un mes he estado vagando por ahí! ¡Ah! ¿Y qué comías? Lo que encontraba. Sobre todo, berza. Mucha berza. De las puertas, claro. ¿Y dormir? Donde podía. Muchas veces en las iglesias. Me escondía en un rincón. Y cuando las cerraban, me tumbaba en un banco y me calentaba con las velas. ¿Pero cuando te cogieron los guardias, dónde ibas? A la coruña. ¿A la coruña? Pensaba irme a América, de polizón. Pues suerte que encontraste a papá. Venga, toca un poco, hombre. ¿Pero tú te crees que un cornetín de órdenes es un saxofón o qué? Además, ¿no ves que está comiendo, mujer? No, no. Si por mí. ¿La diana de diario o la floreada? Y entonces yo le dije a un abuno, no, no, don Miguel, en eso está usted equivocado. Y bueno, ya sabes lo suyo que es, ¿no? Imagínate cómo se puso. Me lo imagino, me lo imagino. ¿Cuánto hace que no te escriba? ¿Y eso? Eso, querido Luis, es el jodido seminarista. Que no ha cogido el tren y se ha venido aquí al olor del coño de mis hijas. ¡Serás bestia! ¡Eres preciosa! ¡Qué bonita! ¡Qué pulmones! ¡Cadegre! ¡Buenas noches! ¡Papá, mira quién está aquí! ¡Ya, ya, ya! ¿A qué has perdido el tren? ¿A que sí? Pues sí. Pues sí. ¿Cómo estaba Luis? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!